Actualmente estamos muy cerca del estreno de la película de Flash protagonizada por Ezra Miller, junto a Sacha Calle como Superhearly y Michael Keaton como Batman. Al parecer esta cinta será el fin del Snyderverse y el inicio del nuevo DC de James Gunn. Todos están emocionados por esta película no solo porque las reacciones han sido muy positivas sino que también llevamos esperando esta película durante años. Pero esta película tenía una visión muy distinta al inicio y de hecho antes de que Andy Muschietti llegue a la silla del director Laiva de Big Rick Famuiwa. Así que querido espectador ponte cómodo porque te contaré lo que se sabe de esta versión de la película del Corredor Escarlata. La primera información del proyecto se dio en enero 19 del 2016, presentada por los guionistas Geoff Johns y Kevin Smith, en el programa de DC Films Presence. Dawn of the Justice le hague describiendo la personalidad y habilidades del superhéroe, el planteamiento era exponer el pasado de Flash como llegó a ese punto y cuál es su objetivo, buscar la inocencia de su padre. El 30 de abril del 2016, el director Seth Graham Smith abandona el proyecto de The Flash, debido a las diferencias creativas con el estudio, dejando al proyecto en la incertidumbre. El 3 de junio del 2016, el director Rick Famuiwa el cual trabajo en Mandalorian, o, Dope, publica en su cuenta de Instagram, el logo del Corredor Escarlata, dándonos a entender que el director se iba a encargar del proyecto, el 7 y 9 de junio del mismo año, publica esta imagen. El 16 de junio del 2016, nos da a conocer su relación con el CEU, publicando un encuentro con Ezra Miller y Ray Fisher actores de Flash y keyboard, durante las grabaciones de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y el 30 de junio nos confirma que el diseñador de producciones Scott Falconer estaba en el proyecto. Finalmente, el 23 de julio del 2016 en la Comic Con de San Diego Rick Famuiwa es oficialmente confirmado como director, su fascinación por el héroe es expresada en el evento, cabe destacar que el director estaba emocionado por dar su visión en la película. De hecho según The Hollywood Reporter, afirma que Famuiwa dirigió el casting de Billy Crudup y Kiersey Clemons los cuales son Henry Iris, antes de las grabaciones del Snyder Cup, eligiendo a los nuevos rostros, se podría decir que, ya existía un plan con los proyectos de DC, con Snyder y su equipo. El 26 de septiembre del 2016, Famuiwa muestra la revisión actual del guión de la película The Flash la cual obviamente se sitúa en el Snyderverse, confirmándonos la participación de Ray Fisher como keyboard en la película. La fecha de estreno estaba prevista para el 16 de marzo del 2018. Según rumores y filtraciones la trama general incluía a la evolución de Barry Allen como héroe y como investigador forense, luchando con la corrupción dentro del CCPD, la brutalidad policial que se ejercía en Central City, incriminación, ya que su padre está en la cárcel injustamente, y una subtrama con una investigación de homicidios que lo relacionarían al Capitán Cody Golden Glider, los villanos centrales de la película, de hecho Capitán Cold estaba en las ideas iniciales para la secuela de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. También la película mostraba la consolidación definitiva de los rogués y una pesadilla de Barry encontrándose en la Speed Force, viendo el asesinato de su madre y al verdadero asesino, el Flash reverso dándonos a entender que se estaba preparando todo para una secuela. El 31 de octubre del 2016 la revista Variety, nos confirma que Famuyiwa deja la dirección de la película, las razones son las diferencias creativas del director y el estudio, a continuación el director dijo lo siguiente. Cuando Warner Bros y The F se acercaron a mi sobre la posibilidad de dirigir The Flash, estaba emocionado por la oportunidad de entrar en este asombroso mundo de personajes que amaba mientras crecía y que todavía lo hago hasta el día de hoy. También estaba emocionado de trabajar con Ed Amier, quien es un joven actor fenomenal, lancé una versión de la película en consonancia con mi voz, humor y corazón. Si bien es decepcionante que no pudiéramos unirnos creativamente en el proyecto, sigo agradecido por la oportunidad. Continuaré buscando oportunidades para contar historias que hablen de un nuevo punto de vista generacional, actual y multicultural. Le deseo a Warner Bros, DC, Humberg, Geoción y Ed Amier todo lo mejor mientras continúan su viaje hacia la fuerza de la velocidad. Ed Amier expresó su opinión ante la salida del director. Es profundamente desafortunado, estoy muy triste porque las cosas no funcionaron con Rick, pero también entiendo que estos procesos son complicados y realmente involucran muchos factores diferentes. Confío en el proceso y realmente confío a Warner Bros con esta propiedad y estoy muy emocionado de hacerlo, como sea que suceda. También Jersey Clemons la actriz de Iris habló sobre el tema. Rick fue una de las principales razones por las que quería hacer la película, así que, obviamente, me molesta mucho que él no sea parte de esto. Tras la salida del director el proyecto quedó en el limbo durante un largo tiempo, hasta que el director Andy Muschietti, asume el rol de director para la película The Flash y el resto es historia. The Flash iba a ser una película centrada en el lore del velocista, Barry lidiando su papel de héroe y científico forense, resolviendo crímenes en Central City, la motivación de liberar a su padre, defender a la ciudad de los actos de Leonard Bernard, el inicio de los rouges y mucho más. Personalmente me hubiera gustado ver esta película porque mejor empezar con algo más ligero como esto en vez de comenzar con un flashpoint, digo es como si la primera película del Spider-Man de Tomoyang fuera no hay hon pero bueno ya conocemos a Warner. Espero que este video fue de tu agrado me ayudarías bastante si lo compartes, le das al like y tu suscripción. Nos vemos pronto cuídate mucho adiós.